Pero al final de cuentas, poco a poco, tomando esa confianza, por lo pronto ahí está el silbatazo, la liga de ascenso del fútbol mexicano. Un tiburón que no va a salir a regalarse tan fácilmente cuando aquí viene la buena combinación dentro del área, recorta el tiro de zurda, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Dorados! ¡Güemes! ¡Qué jugada! Justo decíamos que no iban a salir a regalarse, sin embargo, vean el trazo dentro del área, controla. Pero después, poco a poco empujaron y encontraron la igualdad. Sí, en una jugada en donde se equivocan con mucha tibieza los Dorados a la hora de salir jugando, la roba más y el mismo uruguayo pica el espacio. Ahí le ponen el balón. A Romero, cuando observamos al señor Ricardo Rayas, el técnico de Dorados, este remate. La tijera, el disparo, se salva Dorados todavía, ¡Gol! 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 ¡De Veracruz! Ahí está el baile, ahí está la banda. A Checo está clavando el segundo, la alegría, la fiesta del Puerto Jarocho. La pelota queda del corazón del área, primero la tijera que intentó más, no puede sacar la defensa. Bien ahí el zaguero sobre la línea, sin embargo, en el remate aparece Pacheco como ese delantero que siempre está oportunista. Dos por uno, la vuelta a los cartones, señor Murguía. Viene el despeje y ahí está el silbatazo final. El tiburón rojo saca los tres puntos después de ir cayendo, mostrando actitud, mostrando coraje. Dos goles por uno, doblando a unos dorados de Sinaloa que habían iniciado bien el partido, pero después se fueron cayendo, Ricardo.